...un reporte de C4 que se informó de un accidente en la zona centro de Lerdo este miércoles, en el que participó una camioneta Toyota y un motociclista. El Saldo fue una persona fallecida. Los hechos se registraron cuando el conductor de la motocicleta tipo Itálica en color blanco se desplazaba sobre la avenida Aquiles-Serdán y al llegar a la calle Hidalgo, el conductor de la camioneta tipo Hilux en color blanco le cerró el paso para proyectarlo sobre la unidad, por lo cual se pidió el apoyo de paramédicos de Cruz Roja en Lerdo, quienes atendieron a Anatolio Aguirre, de 63 años, quien quedó policontundido y fue trasladado a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Gómez Palacio. Por su parte, el responsable, quien respondió al nombre de Eric, de 48 años, quedó detenido por agentes de tránsito y vialidad en la ciudad para que respondiera por los daños y lesiones ocasionadas del conductor de la motocicleta. Se informó que tras el arribo de la ambulancia a la Clínica 46, el hombre de 63 años llegó sin signos vitales, por lo que se pidió la presencia de agentes del Ministerio Público de la Vicefiscalía, Región Laguna-Durango. Ante el hecho, ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley. Momentos después, una grúa removió la camioneta en color blanco y fue trasladada al corralón municipal.